Hola a todos, trae el motivo de discurso de nuestros compañeros a los cuales queremos darles las gracias en nombre de todos por su dedicación y su tiempo. Ha llegado el momento de la intervención de nuestros padrines y creo que hablo en nombre de todos cuando digo que quizás este sea uno de los momentos emotivos de la mañana. Puesto que ellos han sido seleccionados bajo nuestra elección y votación y todos los aquí presentes hemos querido que ellos nos representen en el día de hoy. En primer lugar, vamos a dar paso a nuestra madrina. No ha sido antes decir que ha sido un privilegio para todos los que hayamos podido tenerla como profesora, ya que tanto por su personalidad como cercanía, al igual que su categoría como docente, nos ha hecho conseguir ver el derecho procesal de otra manera más divertida y amena. Por ello, con todos ustedes, doña Magdalena López Castillo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, muchas gracias por el honor que me habéis concedido por estar hoy aquí. Significa mucho para mí que me hayáis elegido, madrina, de vuestra promoción. Y más hoy en día en una ocasión tan especial en la que, bueno, de forma absolutamente sorprendente y genial, me encuentro compartiendo cartel y honor con mi compañero y pese a ello mi gran amigo, el profesor Pedro Bouton. Por eso, bueno, realmente se hace difícil encontrar las palabras que me permitan expresar lo que siento en estos momentos. Aunque he de confesaros que mi primera reacción cuando recibí la noticia no fue ni mucho menos de alegría y alboroto, sino todo lo contrario, de auténtico pánico, pánico escénico. Y es que aunque no es la primera vez, afortunadamente, y aunque en gran parte de mi profesión consiste en esto, lo cierto es que todavía el tener que hablar en público en una ocasión tan especial como esta, en un sitio tan solemne y tan apabullante, pues me pone un poco de la nerviosa. Y es que por muy payasa que yo pueda ser en las clases, que lo soy, lo cierto es que en el fondo sigo siendo bastante tímida. Por eso, pues mi primer pensamiento fue, Dios mío, ¿qué he hecho? Claro, me di cuenta enseguida. No tenía que haber repetido el examen del año anterior. Firme propósito de enmienda a continuación que como es lógico no cumpliré. Bueno, bromas aparte, cuando se impuso la cordura, bastante días después, voy a decir, caí en la cuenta de que muy por encima de esas medallas al mérito docente, que creo que se imponen el día de San Raimundo, no me han hecho caso, y que, bueno, engordan y quedan preciosas en los currículos, lo cierto es que no hay mejor reconocimiento a la labor que día a día realizamos que el estar hoy aquí, el que os hayáis acordado de mí para compartir estos momentos tan especiales con vosotros. Mi más sincera enhorabuena a todos, no solo por haber llegado aquí, sino por la forma en la que lo habéis hecho, con unos resultados tan brillantes, a pesar de nuestro querido plan Modonia. Os queda, adiós, gracias, mucho camino por recorrer. Es cierto que los tiempos que corren no son especialmente buenos, pero también es cierto que tenéis algo muy, muy valioso a vuestro favor, y es una capacidad de esfuerzo tremenda y, sobre todo, el entusiasmo y la gana que les ponéis a todo lo que haces. Por eso, estoy absolutamente convencida de que el futuro os va a sonreír. Quienes me conocéis, sabéis que soy una enamorada de mi profesión, de mi trabajo. No del derecho a procesar, por Dios, eso es quien se enamore de mi huerto de chocolate. No, sino del trato con vosotros. Ojalá, ojalá a través de mis clases os haya sabido transmitir que lo verdaderamente importante en esta vida no está en los requisitos de la demanda y de la contestación, no está en los libros, está en las personas. Y yo he tenido la inmensa fortuna de tratar y de conocer a personas tan, tan especiales, tan especiales como vosotras. Por eso, os quiero pedir un favor. Y es que, cuando salgáis a ir fuera, no os conforméis con la primera oportunidad que os brindéis, ni en el terreno profesional, ni en el terreno personal. Por favor, sed exigentes, porque os merecéis lo mejor. Como no podía ser de otra forma, mi felicitación hoy día, no solo es para los alumnos, sino para vosotros, padres, los abuelos de las criaturas. Como madre, sé de sobra que no hay mayor satisfacción en esta vida que el ver triunfar a un hijo. Y en un día como hoy, sé que vuestro esfuerzo en este sentido se ve inocitadamente recompensado. Por eso, mi más sincera enhorabuena a todos vosotros. Poco me resta por añadir. Me propuse ser breve y voy a hacerlo. Simplemente reiterar mi agradecimiento, reiterar mi enhorabuena a todos. Y que sepáis que en mí tenéis una amiga con la que podéis contar tal vez lo que queráis en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.